Nosotros solo salimos por la noche Si la calle me llama, ahí voy Ahí es donde me puede encontrar Estoy atrapado en el fuego Sigo jugando con el fuego Fuego, fuego Alguien sálvame de este juego Yo no quiero amor, quiero dinero A una puta nunca ruego Si se quiere ir, hasta luego Luego, luego Hasta un ciego puede ver que por aquí Hacemos dinero Si la situación no incluye billete Entonces yo me despego Me llamo mi pana y me dijo que la mercancía Ahorita ya llego La doble copa tiene tanta medicina Que casi se ve negro Yo perdí mi corazón Hace muchas vidas y todavía no lo encuentro Pásame otra pastilla Que mis sentimientos todavía lo siento Yo perdí mi corazón Hace muchas vidas y todavía no lo encuentro Pásame otra pastilla Que mis sentimientos todavía lo siento Estoy atrapado en el fuego Sigo jugando con el fuego Fuego, fuego Alguien sálvame de este juego Yo no quiero amor, quiero dinero A una puta nunca ruego Si se quiere ir, hasta luego Luego, luego Luego En el bloque todo el día y noche Pa' que sepa si hacemos dinero Estoy atrapado en la vida mala Cuando salgo siempre traigo mi fuego Siempre llega tanta mercancía Llamó mi pana pa' decirle el precio Siempre soy para hacer billete No importa la hora, no importa el tiempo Yo perdí mi corazón Hace muchos años y todavía no lo siento Estoy en ruta pa' que sepa ya Tenga todo listo para cuando yo llego Le rezo a Dios cuando salgo de casa Un beso a más cada vez que regreso Mis enemigos nunca quieren ser nada Entonces dígame, ¿cómo son tesos? Pásame esa doble copa Y la droga ya, que con eso lo mezclo Yo no quiero relación con ella Pero ven aquí, mami, quiero tu sexo En un día lo que hago yo Lo hacen ustedes en una semana La mujer mía es mi glot 19 Suena duro cada vez que dispara Baby, yo soy famous joke Pero me puede llamar el cantante del barrio De una cosa que yo estoy muy cierto Nunca en mi vida yo voy a ser sapo Yo perdí mi corazón Hace muchas vías y todavía no lo encuentro Pásame otra pastilla Que mis sentimientos todavía lo siento Yo perdí mi corazón Hace muchas vías y todavía no lo encuentro Pásame otra pastilla Que mis sentimientos todavía lo siento Pásame otra pastilla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!